Este año fue muy duro para nosotros, a través, por ejemplo, de las lluvias que se atrasaron, el mercado estuvo muy poco cerrado, pero en nuestros últimos días pues se ha estado un poquito ya mejorando y pues con la entrega de algunas de las reinas que ya hemos tenido el privilegio de probarlas desde el principio de año, pues nos han ayudado bastante porque han empezado a dar una mejor producción de miel. Sí, pues la estoy utilizando para hacer mi cambio genético nuevamente. El cambio genético es para mejorar todavía mejor la producción de miel. Ahorita, por ejemplo, ya tengo colmenas de doble alza, de puras reinas italianas, cuando aún las convencionales todavía están de una alza, o sea, hay un mejoramiento grande genético. Pues la verdad es acertado porque ya había un degeneramiento genético a nivel estado y ya con esta nueva iniciativa pues va mejorando. Y nosotros, por ejemplo, ya podemos decir que esas reinas están dando un buen avance, una buena producción. Sí, la verdad agradezco mucho porque esto nos ha servido demasiado y en el sentido que agradecemos al gobierno del estado porque ya tiene mucho tiempo o años que no se hacía esa iniciativa y esa iniciativa está ayudando a muchos apicultores del estado a través de que ha mejorado la producción de miel y pues a través de, pues, viendo el lado positivo de la pandemia, ahorita hay una mayor demanda y en el momento justo cuando hay una demanda hay una mayor producción de miel conforme a los que han adquirido nuevo mejoramiento genético. Así que el agradecimiento es que, pues, muchas gracias. Espero aumentar y recuperar todas mis colmenas que perdí durante la sequía y lo que me destruyó los animales. Pues las ventas ahorita, pues, estamos tratando de envasar nuestra miel y venderlo por menudeo para tratar de recuperar algo. Le mando un saludo al gobernador Mauricio Vila y, pues, esperemos que siga así porque está pensando en el campo el gobernador. Gracias. 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 Gracias.